¡Uh! 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 ¡Carnalitos! ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué estamos así como gusanitos, panitas? ¡Ah! ¡Soy un gusano! ¡Soy un gusano! ¿Por qué soy un gusano? ¡Soy un gusano bien largo! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué Rabito es un gusano más grande que yo? ¡No se vale! ¡De hecho tiene corona! Yo tengo un cositema de un ángel, bro. ¡Soy un angelito, panita! ¡Mira, mira! ¡Por qué yo la sirve! ¡No, panita! ¡No sé cómo llegamos a este lío, pero mira este mundo! ¡Wow! ¡Y mucha comida! ¡Qué delicia! ¡Mira! ¡Oye! ¡A mí me mola esto! ¡Es el mundo de la comida! ¡No hay que trabajar ni nada! ¡Si somos gusano! ¡Comemos hasta reventar! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡Comemos! ¡Uy, Alicia! ¡Se está creciendo la cola! ¡Se está creciendo la cola! ¡Sí, Martín! ¡No soy tú la pequeña! ¡No, panitas! ¡A ver! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a ver hasta cuánto llegamos! ¡Mira, mira! ¡Yo quiero ser gigante! ¡Uuuu! ¡Yo quiero tener tremenda cola, bro! ¡Me gustaría tener! ¡Espera! ¡Dime! ¡Dejaremos ser gusanos y seremos serpientes! ¡Uuuu! ¡Es cierto! ¡Yo quiero ser una anaconda! ¡Tenemos tremendas víboras! ¡Vamos a víborarnos! ¡A víborarnos toda la comida! ¡Eh, Capley! ¡Espera esa comida que ya hay es mía! ¡Déjamela! ¡No, pan! ¡La robaste! ¡A ver, la hamburguesa! ¡La hamburguesa siempre son las preferidas mías! ¡Así que! ¡Así que! ¡No me robé la comida! ¡No, pas! ¡A ver, a ver! ¡Tengo una idea! ¡Qué es el que te quito, Alex! ¡Qué te quito! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Oye! ¡Te necesitan un abrazo, bro! ¡No, Alex! ¡No, Alex! ¡No, Alex! ¡No, Alex! ¡No, panita! ¡Uy, panita! ¿Vieron eso allá? ¿Qué es el PvP? ¡Es para luchas! ¡Es para pelearnos! ¡Una batalla de gusanos! ¡Pelea de tulas! ¡Pelea de tulas! ¡Digo, de gusanos! ¡Pero, a ver, a ver! ¡Si vamos a pelear! ¡Porque vamos a pelear! ¡Obviamente, ¿no? ¡Si vamos a pelear! ¡Vamos a comer lo más que podamos! ¡Y vamos a dar todo en el ring! ¡Allá en el PvP! ¡¿Qué?! ¡Una de tulas! ¡Espera! ¡Cable, y tú estás gordísimo! ¿Cómo estamos a ganar así? ¡No estoy gordo! ¡Estoy largo! ¡Es otra cosa, bro! ¡Estás larguísimo! ¡Es lo mismo! ¡Véalete! ¡Es lo mismo! ¡No, panita! ¡Ve comiendo! ¡Creo que la economía aquí! ¡Aquí en este juego es comer! ¡Y hundirle en este cosito que dice! ¡Rebeat! ¡Es la economía! ¡Sí, es verdad, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Renaces! ¡Deja de robarte la comida! ¡Sigo siendo tú la pequeña! ¡No, panita! ¡Eres tú linda pequeña! ¡No, panita! ¡Rebeat! ¡¿Dónde está la comida de verdad? ¡Yo soy tú la grande, bro! ¡Tú la media! ¡Tú eres tonto! ¡No, panita! ¡No, no, no! ¡Tampoco tan así! ¡A ver! ¡Comamos! 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 ¡Hasta a reventar nuestras colas! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Cable! ¡Dime! ¡Ya me llené! ¡Ya no quiero comer más! ¡Ya no crees comer más! ¡¿Cómo que no?! ¡Como que no?! ¡Que eres pequeño toda la vida, Alexi! ¡No quieres que sea grande y fuerte! ¡No quiero que sea grande y fuerte! ¡No quiero que sea petar! ¡Quiero que sea más grande! ¡Panita! ¡Entonces eres tú linda! ¡No, panita! ¡No, panita! ¡No, llévame, llavito! ¡Eh! ¡Ahora, panita! ¡Uy! ¡Vademos, panita! ¿Qué están haciendo? Estamos... A ver, a ver... ¡Nos vamos a abrazar! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos abrazamos! ¡Ahora, es duro! Oye, ¿sabes que las constrictoras, las serpientes te ahorcan hasta matarte? ¡Uy! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Yo soy una víbora! ¡Vente! ¡Ahí está! ¡Ya trape! ¡Yo! ¡No, panita! ¡Uy! ¿Cómo van de cola? ¿Van bien? ¡Yo me quemé! Yo me alimento a hacer manzanas, las manzanas no dan puntos... ¡Panita! ¡Tienes que comer algo mejor! ¡Mira! ¡Ustedes son los egoístas! ¡No me dejan nada más que manzanas! ¡Mira! ¡Acá hay una dona! ¡Acá hay una dona y unos plátanos, bro! ¡Si quieres comer tu plátano! ¡Bro! ¡Yo soy amante de los plátanos! ¡A ver! ¡Uy! ¡Eh! ¡Pues no sé! ¡Aquí solo encuentro manzanas! ¡Manzanas! ¡Mira, mira, mira! ¡Un plátano! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Un plátano! ¡Ja, ja, ja! ¡Espina! ¡Para niñas! ¡Vamos! 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 ¡Para poder luchar! ¡Danos una tremenda lucha! ¡Ay! ¡Nos enredamos! ¡Eh! ¡Nos pegamos! ¡No! ¡Para! 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 ¡No, panita! ¡Algo que note es que ustedes tienen la cola blanca y yo soy color piel! ¡Oh my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted es bronceado, panita! A ver, Alexi, de aquí no te vas, papu Bueno, panita No, tú aléjate, tú vete Ay, no creo que ya estamos listos para un pedipi, ¿eh? ¿Crees que ya estamos listos para un pedipi? A ver, yo voy a engordar un poquitito más Espera, yo siempre tengo una duda Si me como a mí mismo, desapareceré ¿O me hago el doble de grande? A ver, a ver Pues no te puedes comer tú mismo, bro ¿Cómo que no? De tu misma sangre no se puede comer Eres uno solo, sé uno solo con tu cuerpo ¡No, panita! Me enredé, me enredé con Alexi, panita ¡No, panita! ¡No, panita! ¿Cómo salgo de aquí? Me arrastraré a la muerte Me está arrastrando ¡Rabito, muérdeme la cola! ¡Muérdela! ¡No, panita! Este es su fin, Capley Este es tu fin ¡Salta! ¡No! Los gusanos no podemos morir ¡Somos dioses! Oye, que ya no somos gusanos Esa palabra se queda fea ¡Somos anacondas! Somos víboras Bueno, tú eres una víbora Nosotros somos tremendas anacondas, bro ¡Oye! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Me llora Alexi! ¡Vámonos, vámonos al ringtone! ¡Vamos! 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 ¡Demostrar todo lo que tengan, bro! Esa como te doy un puñetazo y no tengo manos Tengo un coletazo Mira, lo que hay que hacer es... Vale, ya, ya moriste ¡Vamos! ¡Eh! ¡Comida, comida, comida! ¡Eh! ¡No! ¡Como mi rabito me mata ahí! ¡Si justamente te vas a hacer más que él! ¡Tú, sucia! ¡Robito, te bajaremos de tu trono! ¡Cerdo! ¡Venga, intentenlo así que pueden! ¡Ahí vamos, papu! ¡Ahí vamos! ¡Pelea a muerte con colas! ¡Pelea a muerte con colas! ¡Vente! ¡Vente, papu! ¡No, no, no! ¡Qué muero! ¡Ven, sí! ¡Me como todo! ¡Todo para mí! ¡Ah! ¡Ven, déjame algo! ¡Egoísta! ¡Eres un egoísta! ¡No, papu! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡No, papu! ¡No, no! ¡A ver! ¿Qué crees? ¿Por qué eres la tula más grande me vas a ganar? ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¿Cómo es posible? ¿De qué eres más grande? ¡Y a Lessi me mata si eres más pequeño! ¡Soy la tula más grande del estadio! ¡Vamos! ¡A! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, miisten! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.